la gente no puede entrar si uno tiene pasaporte entra hay veces algo no se puede pasar ¿y los otros? ¿cómo va a vivir? la gente que tiene dinero la gente que tiene dinero de los bancos en su mano hay que pagar los bancos si la aduana todo eso te hace ¿a qué tú vas a pagar un banco? los millonarios quieren cruzar pero los pobres no pueden cruzar no, así no, la cosa no se anda así ellos no quieren que los otros entran para que no pueda la mercancía usted tiene necesidad de nosotros y nosotros tenemos necesidad de usted pero el gobierno de esos dos países hace su política porque los pobres no vivan ¡Vivir!